Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a traer unas cuantas curiosidades del juego de Daxter para la PSP. Así que dicho esto, vamos con en total 10 curiosidades del juego de Jack, es decir de Daxter, para la PSP. Vamos a ello. Bueno, la primera curiosidad que me gustaría comentar es que este juego se lanzó exactamente el 14 de marzo de 2006, el juego de Daxter para la PSP. Otra curiosidad que me gustaría comentar sobre el juego de Daxter para la PSP es que este es el único juego de la saga de Jack donde solamente podemos controlar a Daxter. Ahora vamos a hablar un poco de cronología y de lanzamientos. Si hablamos de cronología, este es el segundo juego de la saga, porque tenemos que tener en cuenta que este juego sucede antes que Jack 2 el renegado. Entonces cronológicamente este juego se situaría en segundo lugar y es el quinto juego, hablando ya de lanzamientos, que se lanzó. Como he dicho antes, en la curiosidad anterior, este cronológicamente es el segundo juego y estaría entre Jack and Daxter, el legado de los precursores, y Jack 2 el renegado. Porque el legado de los precursores, si hablamos de la trilogía, es el primer juego y Jack 2 el renegado, pues es el segundo juego. Y Daxter para la PSP estaría entre medias, porque es el juego donde Daxter intenta rescatar a Jack. También tengo que comentar que entre Daxter para la PSP y Jack 2 el renegado, pues en total hay un duramiento de dos años. Dejad a la rata, el varón lo quiere a él. Tranquilo ya, te salvaré en un periquete. ¿Qué ha sido eso? ¿A dónde ha ido? ¿Quién se ha ido? Ese canijo naranja y charado, o lo que sea, se va a enterar. Si hablamos de todos los juegos de la saga de Jack, pues este es el único juego exclusivo para la PSP. Porque también podríamos contar Jack and Daxter, la frontera perdida, pero no es exclusivo solamente de PSP, porque ese juego también lo lanzaron para la Playstation 2. Entonces, el único juego exclusivo para la PSP es el juego de Daxter. En su momento, allá por 2006, pues este juego de Daxter para la PSP fue de los catalogados de los mejores juegos para la PSP. La verdad es que lo hicieron muy bien y la gente lo recibió de fábula y fue uno de los mejores juegos para la PSP en ese entonces. Si hablamos de la saga de Jack y en general sobre la compañía de Naughty Dog, que es la que lleva la saga de Jack and Daxter, pues tenemos que comentar y tenemos que mencionar este juego de la saga de Jack. Es el primer juego que no realizó Naughty Dog, sino que lo realizó la compañía de Ready at Dawn Studios. Y la verdad es que lo hicieron de fábula, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a comentar un poco sobre el personaje de Daxter y también lo que resulta en el juego, ¿no? El personaje principal, pues, de este juego de Daxter para la PSP. Si nos fijamos en toda la saga de Jack, pues Daxter, digamos que está un poco cohibido y Jack siempre le impulsa un poco a luchar contra el mal, ¿no? Digamos que Daxter siempre a veces se pone un poco, ah, yo no voy, yo no voy, yo me quedo aquí, ve tú Jack y yo me quedo aquí de momento. Digamos que Jack siempre le impulsa un poco. A la hora de la verdad, pues Jack siempre le da ese toquecillo a Daxter para que vaya con él, ¿no? Pero a la hora de la verdad, de la verdad verdadera, pues Daxter siempre resulta bastante efectivo. Porque en el juego de Daxter para la PSP lo demuestra muy bien. Junto a Jack siempre vemos alguna vez que Daxter está un poco, digamos que se quiere quedar un poco al margen, ¿no? Pero en el juego de Daxter para la PSP se puede comprobar que Daxter tiene verdadera valentía. Y que a la hora de poner las cosas serias, pues se pone a ello. Pero bueno, digamos que este juego lo demuestra perfectamente. Y la última curiosidad que me gustaría comentar, si hablamos del juego de Daxter para la PSP y si hablamos concretamente de la página de Metacritic, pues digamos que la nota de los medios lo ponen como un 85. Y por parte de los usuarios, pues tiene una nota de 86. Entonces, la verdad es que entre medios y entre usuarios, la nota está bastante balanceada. La verdad es que tiene un notable alto y eso está muy bien para ser un juego de PSP. Entonces, pues, Daxter para la PSP es un juegazo maravilloso. En fin, familia, espero que os haya gustado este vídeo sobre unas cuantas curiosidades de Daxter de PSP. En total, 10 curiosidades. Espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle una manita arriba. También os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y por aquí os dejaré más vídeos de la saga de Jack por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!